Juan hermoso, eres Jesús, son tus palabras, es tu amor Tan glorioso, eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz La que me salvó, me rescató, un momento ahí, lució libertad Te doy gloria, gloria, a ti Jesús Te doy gloria, gloria, a ti Jesús Juan hermoso, eres Jesús, son tus palabras, es tu amor Tan glorioso, eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz La que me salvó, me rescató, un momento ahí, lució libertad Te doy gloria, gloria, a ti Jesús Te doy gloria, gloria, a ti Jesús Con una corona, con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Te doy gloria, gloria, a ti Jesús Te doy gloria, 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 a ti Jesús Te doy gloria, gloria, gloria Te doy gloria, gloria, a ti Jesús A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Nosotros somos sus hijos Y Él nos prometió que Él cuidaría de nosotros Aleluya Aleluya Necesito aprender un poco Y cántalo conmigo Necesito aprender un poco allí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren allí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Y la iglesia canta Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Y no me acusará aquí Y no me acusará aquí Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión Yo sé que existe alguien que me haga, su mano me sostendrá Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí, Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí Yo amo su casa, y no ando solo, yo no estoy solo porque Yo sé, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí Yo amo su casa, y no ando solo, yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Él cuida de nosotros iglesia, Él nos prometió que Él estaría con nosotros hasta el fin ¡Gracias Señor! Dios cuida de mí Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí Yo amo su casa, y no ando solo, yo no estoy solo porque Yo sé, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí Dios cuida de mí, Dios cuida de mí Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí Yo amo su casa, y no ando solo, yo no estoy solo porque Dios cuida de mí, Dios cuida de mí Dios cuida de mí, yo sé, Dios cuida de mí Dios cuida de mí, yo sé, Dios cuida de mí Tú eres grande Señor Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que posarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Yo me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Como un perfume a tus pies Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús Y no sé donde estuviera Si yo te amo Si yo a ti no te tuviera Si yo a ti no te tuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú 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 Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo Amén. 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 ¡Gracias! 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 Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro cara a cara Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada Quiero amarte en el silencio y sin palabras Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Solo déjame mirarte cara a cara ¡Gracias! 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 Abriste el mar para que yo cruzara, tu amor perfecto ahogó el temor, me rescataste y hoy puedo cantar, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo cruzara, tu amor perfecto ahogó el temor, me rescataste y hoy puedo cantar, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y nada se compara a ti. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Nada se compara a ti, nada se compara a ti, Señor. Tu rostro quiero ver y en ti permanecer. No soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh, no hay otro como tú Tu amor es siempre Oh, nada se compara Y nada se compara a ti Oh, dilo fuerte Y nada se compara a ti Y nada se compara a ti Oh, mi rey Y nada se compara a ti Vamos levantando nuestras manos Oh, dilo fuerte tu rostro Tu rostro Y en ti No hay otro como tú No, no, no Tu amor es siempre Dile nada se compara Y nada se compara a ti Nada se compara a ti Señor Y nada se compara a ti No, nada se compara Y nada se compara a ti Señor Nada se compara a tu amor Oh, nada se compara a tu amor Oh, nada se compara a ti A tu grandeza Oh, nada se compara a ti A tu hermosura A tu hermosura, rey Oh, nada se compara Nada se compara A tu hermosura, rey A tu hermosura, Rey No hay mejor lugar Que en tus brazos, Señor No hay mejor lugar Que en tus brazos, Señor Allí quiero estar Con mis ojos en tu gloria, Rey Quiero contemplar tu hermosura, Señor Con mis ojos en lo que ángeles en Quiero contemplar tu hermosura, Señor Con mis ojos en tu gloria, Rey Queremos tu gloria Queremos tu gloria Queremos tu gloria Cantamos Santo, Santo, Santo es el Rey 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 Queremos tu gloria Tu gloria, oh Rey, queremos tu gloria Tu gloria, oh Rey, queremos tu gloria Oh Rey, queremos tu gloria Tu gloria, oh Rey, cantamos Santo Santo es el Rey, cantamos Santo Santo es el Rey, cantamos Santo Santo es el Rey, cantamos Santo Santo es el, una vez más Cantamos santo, santo, santo es el rey Cantamos santo, santo es el rey Cantamos santo, santo es el rey Queremos ver tu gloria en este lugar Recibe ahora sí Queremos más, queremos más de ti Oh rey, oh, queremos más de ti Jesús Queremos más Quiero conocerte cada día más a ti Entrar, adorar Revelanos tu gloria Deseamos ir mucho más en ti Queremos tu presencia Jesús Tu, oh, aquí estás sentado En el trono Sea la, sea la, sea la honra Sea la, sea la honra y en poder Oh, sea la gloria Oh, mi rey Yo quiero conocerte Cada día más a ti Entrar en tu presencia Entrar en tu presencia Y aunque estás sentado Y aunque estás sentado en el trono Dilo fuerte Dilo fuerte Sea la, sea la gloria Sea la, sea la, sea la gloria Sea la, sea la honra y en poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Vamos, declaralo Sea la gloria Dilo Sea la gloria Sea la, sea la, sea la, sea la gloria Todo el honor, todo el poder, la majestad Vamos, es tiempo de adorar Es tiempo de con nuestras propias palabras Empezar a darle gracias al Señor Oh, tu amor es grande Tu amor es grande Oh, así la, 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 la Amén ¡Gracias! 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 Ya no correré más de ti Puedo sentir De qué me atrasa tu amor Has sembrado dentro de mí Esta pasión por santidad Y confiando en tus brazos de amor Viviré Desde el amanecer Hasta que el sol se vuelva a poner Viviré en libertad Tu amor la victoria me da Desde el amanecer Hasta que el sol se vuelva a poner Viviré en libertad Tu amor la victoria me da Nada pagará Mi amor para ti Tu fuego consume mi ser Tu amor la victoria me da Súperé en la cruz Cuando el sol se vuelva a poner Y tu amor la victoria me da Y tu amor la victoria me da Tu amor, la victoria me da Desde el amanecer Hasta que el sol se vuelva a poner Viviré en libertad Tu amor, la victoria me da Te daré todo lo que soy Tú eres mi Dios Era capaz de hacer a un niño reír sin parar Tenía ocurrencias tan geniales Solo él era capaz La cara pintada de colores Y en la mano un violín Que sonaba más o menos Pero hacía reír Y el caso es que en el fondo era un infeliz Le parecía ridículo pintarse la nariz Lucía mucho más un salto mortal Y él quería ser equilibrista Y oír sobre la pista ovaciones En vez de tanto reír Nunca supo asumir su posición Sin darse cuenta Que hacía feliz a tantos en su papel de felicienta Que si un día faltase él El circo llegaría a su fin Que nunca sería el mismo sin su violín Pero él seguía empeñado en ser infeliz Me veía tan ridículo pintada en la nariz Soñaba todavía con el trapecio Pretendía ser equilibrista Y oír sobre la pista ovaciones En vez de tanto reír Fue una mañana blanca invernal Tras el ensayo No pudo resistirlo más Se subió en el travesaño Y al verse en la altura Sintió subirle el vértigo hasta la nueve Y no habían puesto mallas La última vez Apenas sintió nada cuando cayó El domador que regresaba Fue el primero que le vio Llegó salvar la vida Y un mes más tarde Le dijeron Todo ha terminado El circo ha cerrado Ya no venían niños a la función Hoy vive retirado en algún lugar En las afueras Pegado día y noche A su silla de ruedas Parece que ha terminado Aceptándose por fin Incluso algunas veces Toca el violín Diez niños le visitan Y le hacen feliz Cuando les ve llegar A lo lejos Se pinta la nariz Y cuando alguno se burla Con desprecio Él contesta Sería un miserable Sería yo el culpable Sería yo el culpable Si no cumpliese La misión que recibí Porque aunque fui un fracaso Soy de profesión payaso No me juzgles mal Dios me hizo así Música Música La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre te amaré Eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Música Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre te amaré Eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Eres grande y majestuoso Y no hay nadie como tú Eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú No hay nadie más que se compara 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 Quien rompe el poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El Rey de gloria El Rey de majestad Conmueve el mundo Con su estruendo Y no se asombra Con maravillas El Rey de gloria El Rey de majestad Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Pusiste en orden Todo el caos Nos adoptaste Como tus hijos El Rey de gloria El Rey de majestad El Rey de majestad El Rey de gloria El Rey de majestad Gracias sublimes, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz Tu vida viste ahí y ahora libre soy He sustado lo que hiciste en mí Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte deseó Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno, digno Gracias tú me eres Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Corraste tú mi cruz Tú me lo abriste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Gracias sublimes Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Tu vida viste ahí Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te llamamos Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Aquí estás Sanando mi corazón Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré 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 Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, lucen tinieblas Mi Dios, así eres tú 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 Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Milagroso, abres camino Cumples promesas, lucen tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, lucen tinieblas Mi Dios, así eres tú Jesús Tú eres el que eres camino Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Te llamamos Milagroso, abres camino Cumples promesas, lucen tinieblas Mi Dios, así eres tú Mi Dios, así eres tú Mi Dios, así eres tú Amén Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando cantamos Van a exaltar Tu nombre Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoro Los reinos se rinden Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Tú eres quien nos liberta Tú eres la luz que guía Como fuego ardiente Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Divino es el divino Divino soy Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Al regreso Porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar Tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Con la música del cielo Con la música del cielo Vamos a cantar Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar Tú nombre Tú nombre Te dice Señor No puedo dejar de alabar Tu nombre Y bendecirlo Cantaré de tu nombre Oh Señor De tus maravillas Contaré Contaré Y solo en ti Me alejaré En tu presencia Danzaré Y con regocijo Entraré Ante tus puertas Mi Señor Con alegría Y con gozo En mi corazón Alabaré Declararé Y declararé Al mundo Que ¡Listos! No puedo dejar De cantar No puedo dejar De brincar No puedo dejar De alabar Y bendecir tu nombre No puedo dejar No puedo dejar De cantar No puedo dejar De brincar No puedo dejar De alabar Y bendecir tu nombre Cantaré 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 de tu nombre Oh Señor De tus puertas Y bendecir tu nombre No puedo dejar No puedo dejar De cantar No puedo dejar De gritar No puedo dejar De alabar Y bendecir tu nombre Versar un grito De jubilo Arre Con alegría Y con gozo En mi corazón Alabaré Y declararé Y declararé Al mundo Que No puedo dejar De cantar No puedo dejar De brincar No puedo dejar De alabar Y bendecir tu nombre No puedo dejar De cantar No puedo dejar De brincar No puedo dejar De alabar Y bendecir tu nombre No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Firme en la fe, mis ojos puestos en él, aunque en mi mundo caiga, mi esperanza es tener. Aún en la tempestad, sé que tu voz me llorará, también veré, mi esperanza es tener. ¿Cantamos juntos? ¡Vamos! ¡Cantamos aleluya! ¡Cantamos aleluya! ¡Vivo en paz! ¡Cantamos aleluya! ¡Viva! Libre de mi pasado, mi destino está en él. Ahora tengo futuro, mi esperanza está en él. Mis ojos, mis ojos han visto, aquel que venció, aunque mi fuerza falle, sé que seguro estoy. ¡Cantamos aleluya! ¡Cantamos aleluya! ¡Vivo en paz! ¡Cantamos aleluya! L'eternidad, cantamos Aleluya Rigo está, cantamos Aleluya L'eternidad Cantamos Aleluya L'eternidad La tumba vacía El mundo vencido Porque tú vivo estás Ahora vivo estoy ¿Puedes decir? La tumba vacía El mundo vencido Porque tú vivo estás Ahora vivo estoy Porque tú vivo estás Ahora vivo estoy Cantamos Aleluya Vivo estás Cantamos Aleluya Por la eternidad Cantamos Aleluya Vivo estás Cantamos Aleluya Por la eternidad Cantamos Aleluya Por la eternidad Vivo estás Cantamos Aleluya Por la eternidad Porque vivo estás Yo también Yo también ahora vivo por ti Jesús Aleluya Aleluya Los sueños No te llevas No te llevas No te lleves No te llevas